Muy buenos días a todos, querido consejero, directores generales de turismo de Castilla y León y de Madrid, bienvenidos. Alcalde de Carrión, ayer que estuve en Carrión, alcaldesa de Sagún, vicealcalde de Burgos, ayer que estuve por allá, por Carrión y por Sagún, vi que ya había mucho peregrino. Bueno, no sé si yo acierto, pero a mí me parecieron muchos. Y la verdad es que me alegraron la tarde, a pesar de las complicaciones que supone, evidentemente, todo lo que es la organización y el montaje de la exposición Luz. Diputados de Cultura, queridos colaboradores del proyecto, periodistas y medios de comunicación, profesionales de agencias de viaje. Buenos días a todos. Buena parte del turismo que llega a nuestra comunidad, que llega a Castilla y León, eso lo sabe muy bien nuestra directora general, tiene como motivación el patrimonio, bien como patrimonio natural, bien como patrimonio histórico y artístico. En cuanto al carácter del patrimonio histórico y artístico, en medida muy significativa lo configura el patrimonio religioso de las diócesis de Castilla y León. Estos hechos nos permiten situarnos con objetividad ante una nueva edición de las Edades del Hombre, que se inaugurará en breve, que lleva por nombre Luz y que recorre tres de nuestras provincias, Burgos, León y Palencia, cosidas por los hitos que configuran el camino francés a su paso por estas localidades. Un año jubilar para el camino de Santiago, al que históricamente tanto debe nuestra comunidad, bien como instrumento de fe, bien como creador de cultura, bien como generador de comercio, de economía, a lo largo de toda la historia y de todo el trayecto. La Catedral de Burgos, las iglesias de Santiago y Santa María de Carrión de los Condes y el Santuario de la Peregrina y Santirso, en Sagún, acogerán esta edición que hemos dividido en dos grandes partes. La primera, que denominamos Fe y Arte en la época de las Catedrales, 1.050, 1.550, y que desarrollamos en los claustros de la Catedral burgalesa, que se cierra además con un capítulo dedicado a María, con participación de obras venidas de la mayoría de las catedrales de nuestro país. Y la segunda parte, que titulamos Esta es tu madre, y que desarrollamos en Carrión y Sagún, y en la que pretendemos, de una manera sencilla, mostrar la figura de la Virgen María a buena parte de una sociedad secularizada. Sin duda, estamos ante la muestra más amplia y extensa de las que hasta ahora hemos abordado, con la complejidad que ello lleva consigo, pero también con los retos que nos ha planteado, sobre todo en un tiempo que bien podríamos definir de hostilidad, que, como bien sabemos todos, no ha sido fácil conseguir un trabajo coordinado y reflexivo que es tan necesario para poder fraguar una edición tan compleja y rica como la que presentamos en esta 25 edición de las Edades del Hombre. Posiblemente estas circunstancias es donde se encuentre la razón por la que trabajamos para que esta edición, que lleva un nombre tan emblemático como Luz, sea un ejemplo que ayude a lograr la normalidad, lo que decimos llanamente la normalidad de siempre. Recordarles solo que en el año 1988 se llevaba a cabo en la Catedral de Valladolid la primera de las ediciones de Patrimonio Religioso del Proyecto Edades. Hoy, con Luz, como he indicado, contabilizamos 25 ediciones realizadas ya y realizándose a lo largo y ancho de nuestra comunidad, con dos excepciones. En 1995 estuvimos en Amberes, en 2002 estuvimos en Nueva York. Junto a estas grandes ediciones hemos creado también y hemos desarrollado también otros proyectos de carácter extraordinario que han tenido lugar en Madrid, en el 2005, en Valladolid, en el 2013, en Cádiz, en el 2018 y en Salamanca también en el 2018, y todo ello en un periodo de 33 años. Un hito importante de nuestra trayectoria fue la ubicación de la sede de las edades del hombre en el monasterio de Santa María de Valbuena, San Bernardo, provincia de Valladolid. Allí se localizan también los talleres de conservación y restauración de bienes muebles que la Fundación posee y que constituye también una seña de identidad de la misma. De las más de 5.000 obras, piezas que hemos mostrado a través de estas 25 ediciones, aproximadamente el 30% han sido intervenidas por profesionales de este centro de conservación y restauración, recuperando no sólo el valor artístico de las obras, también el valor devocional y litúrgico como expresión de fe, con lo que ello supone para la conservación de un patrimonio religioso tan ingente como es el que poseen las diócesis de Castilla y León. Es cierto que esta es la cara más conocida en nuestra Fundación, pero no es la única. Me estoy refiriendo sin duda a ese impulso que ha constituido el trabajo de la Fundación, las edades del hombre a la hora de operar en la sociedad un cambio que permitió pasar de una concepción del patrimonio religioso como una carga, tanto para las instituciones públicas como para la Iglesia, a ver en el patrimonio una oportunidad que lleva asociada a movimientos turísticos y económicos de una importancia significativa para nuestra comunidad. Hecho que hace unos días era reconocido por la revista Castilla y León Economía al hacer merecedora a la Fundación Las Edades del Hombre de uno de sus premios Hitos Empresariales 1996-2021 por haber contribuido a lo largo de estos últimos 25 años al crecimiento económico de nuestra tierra. Un territorio cada día más vaciado, como se suele decir, en el que se pone de manifiesto que uno de los mayores recursos que tiene un recorrido inmenso es precisamente el patrimonio. Es este carácter de soledad, de nuestra tierra, de vaciamiento, lo que nos ha llevado en los últimos años a un replanteamiento de nuestro trabajo desde la óptica del futuro del patrimonio religioso. Para ello hemos abierto nuevas líneas de actividad, como la creación de un centro de documentación digital del patrimonio religioso de Castilla y León, la constitución de un observatorio permanente para el futuro del patrimonio, la búsqueda de nuevos modelos de gestión para nuestro patrimonio, como la creación de museos territoriales, como es el caso de Campos de Renacimiento, que en breve también se inaugurará, el máster en experto de arte sacro en colaboración con la Universidad de Salamanca o la recuperación de espacios conventuales de gran valor histórico y artístico, para lo que necesariamente hemos de contar con la armonización de usos que permitan un nuevo futuro sostenible en el tiempo para estos edificios o conjuntos conventuales. Fíjense, el mayor problema yo lo veo en la ley, bueno, más que en la ley, de todas estas iniciativas, en la aplicación de la ley. Yo creo, querido consejero, que estamos en un tiempo en el que hemos de pensar de qué manera se crean unos contextos legales, lógicamente, lo voy a decir ya aquí, fuera de la ley, donde se busquen las salidas para que estos edificios no queden encerrados en una ley que, a mi modo de entender, hoy está cosificada y cuyo riesgo es llevar a los edificios que quedan vacíos a la ruina y al olvido. Yo creo que este es un gran reto, es un reto que nuestra comunidad, por el ingente patrimonio que tiene, tenemos que abordar de una manera profunda. No se trata tanto de aplicar la ley incluso con las tildes, sino de crear espacios de búsqueda que permitan salidas sostenibles a edificios para no ser engullidos por el olvido. Hemos creado, como hacemos casi siempre en todas nuestras ediciones, unas rutas que recorren poblaciones y espacios singulares. Por ejemplo, si salimos de Burgos, pues vamos a invitar a ir a Sassamón, aunque no pertenezca al Camino de Santiago, sin embargo, sí tiene toda una importancia y significación para Burgos y en sí mismo para la historia y el patrimonio. Pero bueno, Castrojeriz, Boadilla del Campo, Santoyo, Támara, o un paseo por el Canal de Castilla hasta Fromistá. Desde Carreón también vamos a invitar a todos aquellos que vayan a visitarnos, a visitar Villa Alcázar de Sirga, Fromistá. Si miramos al norte, vamos a ver La Olmeda, una villa romana maravillosa, o si miramos hacia el sur, pues tendremos La Tejada. Son lugares que nosotros vamos, y si nos situamos, querida alcaldesa, en Sagún, pues tenemos que ver todo ese conjunto de pueblos con retablos platerescos e incluso el castillo de Grajal de Campos. Es decir, hemos intentado crear que la edición tenga también una expansión en todo el territorio. Estamos en un territorio, supongo que la mayoría de ustedes lo conocen, de lo más rico, histórica y artísticamente. Quizá no bien o todavía no suficientemente explotado, desarrollado, convertido en un instrumento, en un instrumento de afianzamiento del territorio, de la población, pero es el camino, es el camino que entendemos que tenemos que seguir, por lo menos desde las edades del hombre, que es al fin y al cabo lo que nos corresponde a nosotros, pero yo lo dejo ahí. Más de tres décadas después, las edades del hombre es más que un movimiento, es positivo, es reflejo de una sociedad en la que sus raíces son las raíces de un territorio y su trabajo vincula la devoción, el arte y la historia, en una hermosa síntesis que define el carácter de sus habitantes. Muchas gracias a todos y os espero en luz en cualquiera de las sedes, mejor en todas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, en primer lugar. Autoridades, amigos, todos, medios de comunicación. Muy buenos días, es un placer estar aquí, en unión de Gonzalo, del secretario general de la Fundación Chico. La primera noticia ya es estar aquí, estar aquí después de este año tan duro, además, junto a otra noticia tan buena como es presentar LUX, la edición de edades del hombre para este 2021. Y aquí a la limón, Gonzalo. A la limón decimos que la exposición se inaugurará, si Dios quiere, el 29 de junio, con presencia de su majestad, el rey Felipe VI. Por eso queríamos hacer el anuncio los dos. El otro día me preguntaban, entonces hemos dicho, bueno, qué mejor que hacerlo la Junta de Castilla y León junto con la Fundación Edades del Hombre, ese anuncio ya público y confirmado de la fecha y de la presencia de su majestad, el rey, en la inauguración. Gracias. Pues muy buenos días a todos, de verdad, por acompañarnos en este acto de presentación, esta vigésimo quinta edición de las edades del hombre, como ha dicho Gonzalo, que es una seña de identidad de Castilla y León y todo un referente nacional e internacional de nuestro arte sacro. La muestra, como todos saben, se desarrollará entre los meses de junio, 29 de junio y diciembre de 2021, en tres provincias de nuestra comunidad, Burgos, Palencia y León, y en cinco sedes expositivas, la Catedral de Burgos, las iglesias de Santiago y Santa María del Camino, en Carrión de los Condes, y el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de Santirso, en Sagún. Magníficos ejemplos de arquitectura románica, gótica y mudéjar. Y, como hemos dicho en otras ocasiones, esto lo que representa realmente es una apuesta de comunidad, por parte de la Consejería de Cultura y Turismo y del Gobierno de la Junta de Castilla y León, articula esta muestra, esta magna exposición. Tres provincias, medio rural, medio urbano, colores políticos diferentes. Yo creo que, sin lugar a dudas, esta apuesta por nuestra comunidad, por los ciudadanos de la comunidad, por articular aún más esa convivencia de la que disfrutamos, nos parece que a través de la cultura, del patrimonio, de la religión también, porque no nos olvidemos, siempre ponemos el patrimonio, desde el punto de vista turístico, pero en este caso no debemos olvidar que el Camino de Santiago, si es algo, es un camino de fe, es un camino de peregrinación, que la Iglesia, ese octavo centenario de la Iglesia de la Catedral de Burgos, también, si algo es una Iglesia y una catedral, es esa muestra de religiosidad y de devoción popular. En su momento tenían otros intereses cuando se crean, pero en este momento, evidentemente, representa esa máxima referencia, ¿no?, a través del obispo y de su cátedra, de lo que es la referencia religiosa de un pueblo. Así que, sin olvidar, y teniendo muy presente esa base, ese cimiento, que es la religión, utilizamos, como bien ha dicho Gonzalo, el secretario general, el patrimonio, en este caso también como recurso turístico, un recurso no deslocalizable, un recurso generador de riqueza, generador de empleo y, sobre todo, dinamizador de un medio económico y social, en este caso de este medio rural, de esta España desaprovechada, comentaba que tenemos un problema, de una España desaprovechada, en la que tenemos que ser inteligentes, en la que tenemos que ser eficientes y eficaces para utilizar todos estos recursos, poniéndolos a disposición de los ciudadanos. Este proyecto expositivo constituye una de las principales manifestaciones artísticas y culturales de España y es, va a ser, sin lugar a dudas, una magnífica tarjeta de presentación de la riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León. Y ya venimos diciendo hace un tiempo, queremos, estamos seguros de que va a ser el gran acontecimiento cultural de España este verano. Llevamos ya mucho tiempo, muchos meses trabajando en esta nueva edición que hoy presentamos y es Madrid, como no puede ser de otra manera, y está aquí el director general de Turismo Eduardo, un excelente escaparate promocional. Madrid es el principal emisor de viajeros, de turistas hacia Castilla y León y qué mejor que presentarlo en Madrid para que sirva de tarjeta y de escaparate, puesto que, como digo, se trata de este principal mercado emisor. La proximidad de nuestro territorio con Madrid y la enorme variedad y la riqueza, como ha subrayado también Gonzalo, de recursos que ofrece nuestra comunidad nos sitúan como uno de los destinos preferidos de los madrileños y por los madrileños. Así, en 2019, los viajeros procedentes de Madrid representaron casi el 28% del conjunto de viajeros nacionales que visitaron Castilla y León. La capital, además, es la puerta de entrada del turismo internacional. Nuestras magníficas conexiones a través de autovías, autopistas y trenes de alta velocidad nos permiten ser un destino preferente para el turismo extranjero, sobre todo para aquellos que buscan diversificar sus vacaciones en España en busca de naturaleza, patrimonio, cultura o gastronomía. Cierto es que, a consecuencia de la pandemia, se ha complicado la llegada de turistas procedentes de otros países, pero no por ello vamos a dejar de trabajar en la promoción de nuestra comunidad a nivel internacional, a través de los contactos con turoperadores y receptivos nacionales, para cuando la libre llegada de turistas internacionales sabemos ya que está ya aprobado ese pasaporte de vacunación y que está en breve ya se va a poner en marcha, con lo cual, bueno, estamos ya centrados también en atraer a este turismo internacional. Si siempre es motivo de orgullo y de alegría la celebración de cada nueva exposición de las edades del hombre, este año más que nunca debemos estar satisfechos del gran trabajo realizado de haber conseguido tener lista la exposición, a pesar de las difíciles circunstancias por las que hemos atravesado. La celebración de un evento de estas características en esta situación de pandemia supone, va a suponer, un gran avance hacia la tan ansiada normalidad. Desde el patronato de la Fundación de las Edades del Hombre y la Junta de Castilla y León, decidimos organizar una edición especial de las edades en este año 2021, con motivo de la celebración del año jacobeo y en el marco de los actos de conmemoración del octavo centenario de la Catedral de Burgos. Así, para esta edición decidimos unir las edades con dos bienes patrimonio mundial, como son la Catedral y el Camino de Santiago francés, que discurren, como he dicho antes, por las tres provincias de nuestra comunidad, un gran ejemplo de vertebración territorial y uno de nuestros productos turísticos, culturales y patrimoniales de mayor referencia a nivel mundial. Se va a tratar, por tanto, de una oportunidad única para poner en valor la unión de estos dos bienes, aumentando aún más su visibilidad y su capacidad de atracción cultural turística y de activación de la economía local. Cuestiones que son prioritarias y cuentan con el apoyo decidido de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Desde la Consejería hacemos realidad este proyecto, no solo con la financiación del ciclo expositivo, sino también a través de una doble vía. En primer lugar, con acciones de restauración sobre el patrimonio, tanto de piezas como de inmuebles, como son en este caso las intervenciones que se están llevando a cabo en las iglesias de Santiago y Santa María del Camino, en Carrión de los Condes, y en los accesos al Santuario de la Peregrina de Sagún. Sin olvidar la actuación llevada a cabo en colaboración con el Cabildo de la Catedral de Burgos para la restauración de los relieves del Trasaltar del Aseo, un importante e innovador proyecto de investigación, restauración y difusión para revalorizar esta joya arquitectónica. Todas estas actuaciones ejemplifican una de las líneas estratégicas que la Consejería de Cultura y Turismo sigue en materia de patrimonio cultural, a través de la búsqueda de fórmulas de gestión coordinadas y concertadas, en las que prevalezca la corresponsabilidad de todos en el cuidado de nuestros bienes, desde una óptica moderna y de sostenibilidad en la intervención pública. Y aquí, evidentemente, como ha subrayado Gonzalo, esto no tenemos que verlo, como en muchas ocasiones se ha visto el patrimonio, como una carga, como un problema, como algo negativo. Es una oportunidad, es una auténtica oportunidad disponer de este enorme recurso que cuantos otros querrían tenerlo y querrían disponer de él. Pero para ello, como también ha subrayado Gonzalo, y es algo en lo que estamos trabajando en esa nueva ley de patrimonio cultural, en esta corresponsabilidad, en estas fórmulas concertadas, en estos nuevos usos del patrimonio, de los que habla también Gonzalo y el Salvo, que vamos a ver muy pronto en esos campos del Renacimiento, debemos buscar esas fórmulas, implicando también a toda la sociedad, no solo las Administraciones. Aquí tenemos alcaldes, la alcaldesa de Sagún, el alcalde de Carrión, el vicealcalde de Burgos, en los que vemos cómo realmente lo interesante es que la ciudadanía, el pueblo, los vecinos se sientan implicados, vean como suyo, cuiden, es el primer escalón de ayuda a ese patrimonio, en peligro, entre comillas, en la medida en que estas poblaciones, en muchos casos, se han visto afectadas por ese proceso de ida del campo, de la población del campo a la ciudad, con esa despoblación que tanto se ha subrayado en estas últimas fechas. Pero, como digo, esto es un recurso que tenemos que verlo como algo positivo, como algo que tenemos que aprovechar y que debemos integrar dentro de toda la maquinaria generadora, en este caso, de recursos y de bienes y de beneficio para nuestros ciudadanos. Así que, como bien apuntas, Gonzalo, todas estas cuestiones las tenemos pendientes, las tenemos sobre la mesa, y seguro que entre todos, porque una de las fórmulas también que buscamos es ese entre todos, uno no puede caminar solo, uno o caminando solo no va a un lugar muy lejos, pero, sin embargo, caminando todos juntos, diputaciones de las que también están aquí presentes, de Burgos, de Palencia y de León, caminando todos juntos, pues seguiremos y llegaremos mucho más lejos, y en este ámbito seguro que también. Así, la cultura en general y el patrimonio en particular son importantes activos sociales e importantes recursos para el desarrollo de los territorios. Y el patrimonio, no lo olvidemos y vuelvo a subrayarlo otra vez, es uno de nuestros mejores activos para el presente, pero sobre todo para el futuro. Y, en segundo lugar, estamos llevando a cabo un importante trabajo a nivel promocional y turístico de esta nueva edición. El apoyo económico de la Consejería, sin tener en cuenta la parte de promoción turística, supera los 2.200.000 euros. A ello hay que añadir también los 250.000 euros que la Consejería de Empleo e Industria va a conceder para la contratación de personas desempleadas en los distintos ayuntamientos. Estamos seguros de que LUX va a ser uno de los principales acontecimientos culturales de este año. Y con el objetivo de que la muestra se convierta en un nuevo éxito organizativo y promocional, tanto para las localidades donde se localizan las sedes como para las tres provincias y, en general, para toda Castilla y León, desde la Consejería, trabajando de forma coordinada nuevamente con la Fundación Edades del Hombre, se ha diseñado un plan de promoción de las Edades del Hombre 2021, que comprenderá acciones destinadas a la promoción y comercialización del producto. Estas actuaciones ya comenzaron el pasado 20 de noviembre, con la presentación de la imagen oficial de las Edades del Hombre 2021. Asimismo, se va a promocionar la exposición desde nuestra red de oficinas de turismo y la vamos a presentar en todos los encuentros profesionales de las ferias nacionales e internacionales en las que participemos. Estamos elaborando un folleto para complementar las visitas a las cinco sedes y dinamizar las poblaciones cercanas con diferentes propuestas de experiencias turísticas que complementan la visita a la exposición. Como recomendaciones lo ha subrayado también Gonzalo a los distintos pueblos de alrededor, con gran riqueza patrimonial, conjuntos históricos, localidades llenas de encanto, por supuesto, nuestra rica y variedad de gastronomía. Además, pretendemos realizar una promoción de la exposición mediante visitas puerta a puerta, agencias de viajes, personas, grupos y asociaciones diversas. Y, por supuesto, se van a utilizar nuestros canales de promoción habituales, como la página web de turismo y todos nuestros canales en redes sociales. Este año, el programa Apertura de Monumentos, que se va a desarrollar en los meses de verano, siempre teniendo en cuenta, y es algo de lo que también esperamos que pueda suceder la situación sanitaria, tendrá como hilo conductor en el Camino de Santiago, con el objetivo de incrementar las propuestas turísticas, culturales y patrimoniales, en colaboración con las diócesis de Burgos, Palencias y León. Igualmente, el plan de promoción contempla una campaña específica dentro del plan de difusión de la Junta de Castilla y León en medios de comunicación regionales y nacionales, así como en diferentes soportes promocionales, con motivo de enlazamiento y, posteriormente, como refuerzo de la campaña. Estas son, de manera esquemática, algunas de las actuaciones que se van a realizar en promoción turística. El objetivo final de este plan de promoción es alcanzar la mayor difusión posible de este evento, logrando un importante posicionamiento de Castilla y León como destino y apuesta por la dinamización del turismo de la comunidad, tanto urbano como rural, aportando riqueza económica a su paso y dinamismo social, cultural y turístico. Y si realmente hay un momento en el que esta edición de las Edades del Hombre es importante y si realmente se han dado todas las condiciones para que esta apuesta, este relanzamiento pueda surtir efecto, es precisamente en este mes de junio de 2021, en el que todos los indicadores sanitarios parecen que van a permitir que se puedan realizar, en el que realmente vemos la luz, lux, al final del túnel. Ha costado mucho, pero, como digo, felizmente lo vamos a conseguir, Gonzalo. Termino ya agradeciendo, por supuesto, a la Fundación Edades del Hombre y a Gonzalo el enorme esfuerzo organizativo, la colaboración de todos los agentes implicados en la promoción, los comisarios, todas las distintas personas que han participado y colaborado, a todos aquellos que han participado en difusión, restauración, programación y comercialización de este gran evento cultural y turístico, que estoy seguro volverá a posicionar a Castilla y León como destino de referencia a nivel nacional e internacional, a todos los alcaldes, a las diputaciones provinciales, a todas las personas que han trabajado dentro de la Consejería de Cultura y Turismo y de la Fundación Siglo, para que esta edición vuelva a ponerse de nuevo en marcha y, sobre todo, y muy cariñosamente, a mi directora general de turismo, a mi querida estrella, por el enorme trabajo, la enorme implicación y el amor con lo que haces todo, y la fuerza y el empuje. Así que, muchísimas gracias, estrella, de verdad, por todo lo que haces. Les invito a todos a disfrutar de esta muestra y de la riqueza patrimonial, cultural y natural de nuestra comunidad. Les esperamos todos en Castilla y León. Muchísimas gracias. 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 Gracias.